Hola, hola, Fernando, paramos con ustedes, como siempre Mario, que empezalado Marito. ¿Qué tal Fernando? Muy contento y tenemos por delante un gran partido. Siempre es una buena oportunidad para ver a Toluca y Monarca Morelia. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. ¿Qué tal gente? Y hasta una vez más, amigos, estamos grabando el partido de Toluca-Morelia de la jornada número 7 que se jugará el día domingo 28 de agosto a las 12 horas del mediodía, hora del centro de México. En esta ocasión seleccionamos a Morelia. Aquí creo que nos vamos a inclinar un poquito a favor de Morelia ya que Toluca tiene ahorita, va en el número 13 con 6 puntos y Morelia va en el número 5 con 11 puntos. Entonces vemos superior aquí al Morelia, aunque también me gustaría un empate también. Vamos a ver qué sucede en esta jornada número 7. Gracias a todos por suscribirse y por seguirnos en nuestros directos. Y gracias por darle like también. Chuy, chuy, chuy. La adelantaste, la adelantaste, compadre. TRIBERIO, TRIBERIO. Creo que Toluca ahorita no está dando sus mejores juegos. Bien, buen pase. Qué buen taconazo el evento ahí. No, no, Uribe. Bien. ¿Cómo se la juega? ¿Cómo se la juega aquí? Bonito, sabroso. Sabroso. Vámonos. Sí, 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 sí. Minuto 16. 0, 0, 0, 0, 0, gente, todavía. A ver, ahí me escuchan. Espero me escuchen mejor ahí. Bien, Rodríguez. Juan Pablo El Chato Rodríguez, ex guerrero del Santos Laguna. Salud para mis guerreros, eh. Salud para la gente de Toluca, la gente de Morelia. Morelia, Michoacán. Ahí tenemos un suscriptor que es de Morelia. Claro que sí. Nada, nada. Rodríguez aquí está atento. Atento a cada disparo del equipo de Toluca. Venga, monos. Vámonos. 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 Que no la pasaste, comilón. Uy, se nos fue. Antonio Ríos. Está bueno este partido, eh. Está bueno. Ay, se fue. Se lo comió. No. Vamos, vamos. Agárrenlo, agárrenlo. Bien. Todos para arriba, todos para arriba. Ah, fuera de lugar, fuera de lugar. Clarísimo, clarísimo. Ni qué reclamar, ni qué reclamar. Minuto 36. Ah. Antonio Ríos. Aaron Garindo. Uh. Fuera de lugar, también. Yo no sé qué tanto discústica, Mario. Para mí estaba adelantado. Sí, si era fuera de lugar, clarísimo. En el nulo. Rodrigo Millán. Antonio Ríos. Aaron Garindo. Flores. Estábamos haciendo muchos errores en los pases, eh. Estamos en el minuto 45. Está por terminar la primera parte. Y el encuentro sigue 0-0. Hijo de su madre, estuvo cerca, eh. Estuvo cerca. Ahí está. Terminan los primeros 45 minutos. Nos vamos a descanso. Les recuerdo, juego para el día domingo 28 de agosto. A las 12 horas del mediodía, eh. Si es que prepárense, si van a querer frías. Prepárense porque cierren el horario. Es domingo. Levántense temprano. Si es que cuando vaya por Las Gordas, se lleva sus envases. Se lleva sus envases. Y ahí compra sus chelas. Bien. Bien. Minuto 52, eh. Bastante regular, diría yo. Será muy parejo. Está muy parejo este. No, creo que no hemos pasado de la... De aquí de media cancha. Está tuya, mía, tuya, mía. Te la presto, te la regalo. A ver, vean. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo, eh? Está por llegar el FIFA 17. Gente, atentos. Porque les vamos a hacer ahí... Este... Uy, casi lo meto. Vamos a hacer un... Cuando salga el demo, les vamos a hacer ahí un... Un pequeño directo de FIFA 17 para empezar a... A saborearlo, eh. Bien, 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 bien. Marito, empezamos a manchar el papel, el técnico local. En el próximo parón del juego es un cambio. Sí, me parece que no está contento con lo que había... Preparado. Por estar jugando la volei. Minuto 65. 65. Aquí, en este nos vamos. En este nos vamos. Bien, 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 bien. Minuto 67. Tenemos oportunidad. Tenemos oportunidad de llegar al arco. Y a ver si podemos hacer la primera anotación para el equipo de... ¿Cómo hice esa, eh? ¿Cómo hice esa? Antonio Ríos. No. Bien. Minuto 70. Minuto 70. Y... Sigue 0-0 el partido, eh. ¿Creen que se quede así? Uy. Bien, bien. Aquí, aquí. Salimos en corto. ¿Quién anda? ¿Quién anda? Ahí, bien. No, no marcó nada. Ve, me dejó lesionado a mi... Mi jugador. ¿Cómo lo hacemos que retrasen, eh? Pero no la ganamos la bola. Ahí se viene el centro. ¡Oh, oh, oh, oh! Minuto 80. Vámonos. Vamos a subir a todos. Todo el equipo lo necesita arriba. Right now. Vámonos. ¿Quién viene acá acompañándome? Ah, eso es todo. ¡Ay, qué horrible! ¡Qué feo, horrible tiro! Minuto 84, 0-0, eh. Estamos en la jornada 7 de juego para el día sábado. No, sábado, no, domingo. Domingo a las... Este es a las 17 horas, gente. No se crean. Este es el de las 12 horas. ¡Eh! Ya salió, compadre. Ve cómo cayó ese gol. Esa bola había salido. Vamos a ver la repetición. Al minuto 87. Mira, no la pusieron a antes, eh. No, es que sí lo dejaron solo. Lo dejaron solo al delantero. Se fueron con la finta de que... De que... Ya había salido esa bola, pero no, no, no. La alcanzó a agarrar de la línea. Se terminó el partido, gente. Ni hablar, eh. Ni hablar, ni hablar. Perdimos con ese último gol. Y nos despedimos. Espero les haya gustado. Si fue así, suscríbanse. Denle like, comenten, compartan. Y síganos también en nuestras redes sociales. Síganos como Slow Gamer en Facebook y en Twitter. Se despide, amigos. Luego, hasta la próxima. Chao.